Desde mi infancia, tengo uso de razón de 7, 8 años. Allí inicié completamente por el gusto de las flores. Cuando te das cuenta que te encuentras contigo mismo, sabes lo que quieres y a lo que viniste. Entonces, este camino prácticamente ya estaba marcado. Llegó hace 26 años mi decisión de poner una floristería. Inicié en la ciudad de Monterrey. Después de allí hubo varios talleres de arte y diseño floral que impartió la empresa de productos florales. Inició la Escuela Iberoamericana de Arte y Diseño Floral aquí en la ciudad de Zamora, Michoacán. Allí inicié tomando los primeros cursos de principios y elementos del diseño. Mi escuela se cambió a Guadalajara con otro nombre, Fiorísima Internacional, lo cual esa nos abrió la ventana a diferentes partes del mundo. Muchas veces los clientes tienen ese cuidado, ese detalle de acariciar a la novia o a la mamá con la flor. Entonces, eso es como una conexión entre la flor y el ser humano. Mi inspiración son completamente los clientes, porque yo quiero que ellos expresen en la composición floral lo que sienten. En ocasiones hay clientes que ya no tienen mucha confianza y me dicen, Sorpréndeme, obviamente ahí tengo que desplayarme y hacer algo más evolutivo y que sorprenda a la persona. A nuestros clientes siempre le diseñamos algo original, único y exclusivo. Entonces, para eso me preparé, para diseñar.